El Instituto Confucio en Recife celebró su quinto aniversario con un acto al que asistieron autoridades locales brasileñas y chinas. Esperamos que se amplíen aún más los puntos de enseñanza de la lengua china, no sólo aquí en el estado de Pernambuco, sino en otras ciudades vecinas, en otros estados. Los institutos operan en cooperación con universidades en todo el mundo y la financiación se comparte entre Hanban y las instituciones de acogida. También hay un programa dedicado al suministro de profesores y materiales de instrucción a escuelas secundarias. En Brasil existen actualmente 10 instituciones que funcionan en la propagación del idioma y la cultura china. Enorme, enorme, enorme. Enorme, enorme, enorme. Yo nunca dejaría el Instituto Confucio por nada. Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida es estudiar mandarín aquí en el Instituto Confucio, principalmente porque abre puertas a través de intercambios. Y dado que las alianzas entre China y Brasil se intensifican cada año, una nueva generación de jóvenes brasileños ya vio el potencial que el conocimiento del idioma y de las tradiciones culturales chinas pueden representar en sus vidas a través de la generación de oportunidades que pueden ir más allá de las fronteras brasileñas. Con información de la oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.